Ahora voy a hacer un dibujo sencillo basándome nuevamente en mi libro, que tiene mucho el mundo de las flores, pues, y con un lápiz, en este caso es una mina HB, la que tengo acá en este portaminas, voy a hacer un boceto, esta referencia que tengo. Gracias por ver el video. Bueno, y aquí se trata más de copiar literalmente el ejemplo que tengo acá o la referencia, pues, de crear algo, y en este caso es un boceto como ya lo he hecho en videos anteriores, pero que voy a complementar con un poco de colín. Aprovechando, pues, que en un video anterior me quedó algo de color. Aquí estoy tratando de no aplicar el color nuevo, pues, este tono más amarillento, como de un tono ocre. Estoy tratando de que no se vaya encima de estas tonalidades entre azul y violeta que tengo de fondo, ¿no? Voy a hacer otro dibujo en este lado de la hoja, mientras aquí se seca un poco. Vamos entonces a aplicar Ecolines, un poco más aguados en esta ocasión, simplemente como una insinuación. La idea aquí es que el lápiz se complemente con el pigmento que estoy aplicando, y no que se lleve uno de ellos la mayor atención. En este caso, cuando esté un poco más seco, voy a pasar un poquitito el lápiz con más fuerza, y notaremos que se incrementa el efecto de una manera muy interesante. Pasados unos minutos, tenemos más seca en la hoja de papel, y puedo nuevamente trabajar con el lápiz, como lo pueden ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Ecolines Creo que con esto se nota la diferencia y el carácter que adquiere ya el trazo, mezclado con un tono aguado, lo cual, digamos, no se requiere unas habilidades supremas de dibujo para lograr un buen efecto o una buena expresión. Simplemente, a la práctica los invito y las invito, y bueno, si les gustó el video, por favor darle un like, suscribirse a mi canal, compartirlo, recuerden, les hablo Alexander Marroquín.